muy buenas amigos bienvenidos bienvenidos a mi granja yo soy danny nieto y esto es farming simulator 22 bueno amigos me levanto muy pero muy tempranito por la mañana estaba haciendo aquí cositas aquí en este campito recordar que en el último episodio lo habíamos comprado vale y bueno estado lo he arado le he pasado una una capa como veis aquí de abono porque no tenía le he pasado una capa de abono y estoy levantando las piedras gente para terminarlo de una buena vez así es que vamos a darle marcha a esto nos ponemos a trabajar bueno a ver un pelín más para adelante encendemos bajamos y vamos ahí está gente estamos estamos pasando aquí la verdad que para que nos quede perfectamente para allá el mes entrante si decidir o no sé habría que realizar no sé si se puede plantar algo este mes yo supongo que este mes no porque estamos en el mes de febrero y la verdad que enero y febrero es un poco como la muerte no hay nada y puro frío y tal la verdad que nos salvo la madera hay que reconocer nos salvo la madera hemos hecho buen dinero y con la madera así es que bueno la verdad que en ese sentido la hemos embocado y aquí estamos juntando piedras piedras que estoy tirando en la fábrica para hacer cal o para hacer pienso mineral creo que de momento no voy a tener desactivado no sé porque tengo mucho de las dos cosas pero bueno que sepáis que que está ahí vale está ahí esta piedrita yo no me la voy a no me la voy a perder bueno mira e incluso hasta podría arrancar de aquí vamos a bajar quieto dañé ahí está total no sé si va a coincidir o no y vengo medio como si estuviese ebrio de un lado y del otro bueno mira allá adelante estoy viendo que la herramienta dio un pelín más que esto así es que bueno como sea la verdad que en algún sector del campo hay mucha piedra en otro no tanto pero bueno lo importante es que que lo dejemos listo la idea luego de esto sería por supuesto luego de esto sería pasarle cal y volverle a echar una segunda de abono o el abono dejarlo y hasta el final y echárselo luego de la primera de la primera siembra vale cuando salgan los primeros brotes bueno tenemos la opción me lo permiten así es que vamos a ver vamos a ver a ver si soy capaz yo de dar esta máquina vuelta aquí porque es que no vea los brazos que tiene tío la verdad que no la había usado antes pero decidí porque la otra me queda a veces como pequeña pero bueno va muy bien como veis le damos una vuelta más a este campo y ya lo tenemos la verdad que tendríamos que revisar los animales si no me falla la memoria en el mes de marzo nos nacían 10 vacas más por lo tanto se va a completar el recinto de las vacas pero por ahora no me preocupa porque va más que bien y seguramente tenemos que tener cerdos acordaros que comenzamos bueno mira aquí queda un poco un pelín me voy a abrir más para que quede algo más y lo hago cuando vuelvo así no me pierdo y sé bien dónde están cerdos tendríamos que tener porque la primer camada no obviamente porque está en la fase en la fase no de reproducción sino de pubertad vale pero la los primeros que compramos los adultos yo creo que yo creo que están estarían por tener así que si no me fallan los cálculos teníamos 30 o bueno deberíamos tener 45 cerdos ya el tema de la comida bueno no es que sea complicado vale porque comida tenemos yo estuve juntando comida ahí bueno ahí está nos vamos la verdad que estuve juntando comida ahora os mostraré cuando voy a descargar esto algunas cajas de comida hay ahí la verdad es que maravilloso todo bien pero no sé porque los hermos se reproducen muy rápido no sé si dará abasto esto que sólo tenemos aquí pero no no nos olvidemos que también tenemos la fábrica de biodiesel que como consecuencia bueno mira aquí aquí está la voy a plegar la fábrica de biodiesel que todavía no la tenemos habilitada vale la idea es que se juntará un poco un poco de girasol para que hiciera todo junto y eso hace como segunda como segunda alternativa hace el biodiesel y con el sobrante hace la comida para cerdo vale así es que bueno se va yo creo que se va se va mira mira aquí tenemos la comida para cerdo hay una buena cantidad recordad que tampoco tenemos tampoco hemos llevado a ver voy a descargar esto a ver lo voy a dar vuelta aquí me arrepentí va a dar la vuelta pero no lo voy a dar vuelta aquí voy a parar un segundete aquí fijaros aquí estuve juntando un poco de azúcar ya sabéis que el azúcar la necesitamos para hacer el chocolate mira aquí faltan unas cajas bueno se ve que salió así o me apure yo la saque y no estaba esto es queso esto es mantequilla vale porque este esto era lo último que haríamos aquí en aquella fábrica ya a partir de ahora usaremos la lechería esa solamente va a tener leche para los helados de fresa vale los helados de fresa así y todo esto que está aquí gente mira 4 4 8 8 8 y 6 8 y 6 14 14 y 6 20 21 bueno y seguramente habrá más en esta fábrica que está haciendo el azúcar todo esto tendrá que ir para la fábrica todo esto esto a la venta y el azúcar tendrá que ir para la fábrica de leche para poder hacer chocolate fábrica de leche que recordar no 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 y no ahora sí vale recordar que la fábrica de leche fábrica de leche fábrica de leche a dónde estamos a ver si la encuentro porque ahora hay mogollón de cosas y para encontrar algo aquí tío tienes que bajar una lista que no vea todo esto lo podrían achicar y que uno tuviese que abrir una pestañita aquí sale todo la verdad que bueno ideas no que podrían tener en vez de poner tanta cosa mira estos son los de los de los de aquí los del biodiesel distribuidor de agua que dicho sea de paso bueno mira está distribuyendo agua le va quedando poco esto tenemos que tengo que comprar o una cisterna o alquilar una cisterna de camión y completarlo con agua gente porque si no así con esto entre que no tengo tiempo y tal bueno la cosa fábrica 2 es esta de acá fábrica fertilizante floricultura invernadero de la casa invernadero seguro que va a estar abajo de todo va a ser la última como siempre cuando está buscando algo donde está por abajo de todo tío fábrica fábrica daniel no está no está la de aquí leña que serrería bueno lechería daniels mira aquí está como veis está vacío de todo no está activado nada sobre todo el chocolate 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 el chocolate ya veis necesita azúcar azúcar que estamos juntando y supuestamente aquí debería haber más azúcar gente la verdad es que no estoy seguro a ver acá dice pajas o agua y no aquí azúcar 1800 litros bueno tampoco es pero se va haciendo se va haciendo tampoco es que haya un montón pero se va haciendo se va haciendo que eso lo importante así es que vamos a montarnos aquí en nuestro en nuestro poderoso fiat esto yo creo que no tenía alquilado me parece si yo no lo compro porque esto vale un huevo o lo compré y es por eso que tenía poco dinero cuidado daniel cuidado cuidado ese que espere mira la verdad es que no sé yo pienso que este lo tengo alquilado estoy casi 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 te diría yo seguro y si no lo tengo alquilado lo voy a vender gente porque no me interesa de nada quedarme con él a ver vamos a devolver si señor este está ahí está vamos a devolver el seguro el vehículo y se supone que yo no tengo nada a ver hay algo aquí bueno mira unos tractorcillo bueno alquilado no tengo nada lo demás es todo en propiedad vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos aquí hay esta gente bueno preparando este campito ya digo mañana nacerán 10 vaca si ahora que estamos aquí quiero hacer el comentario yo quiero cortar todos estos árboles de esta zona aquí como esto es todo mío y aquí poner un nuevo establo un nuevo establo para 100 vacas y aquí tener la vaca de carne vale compramos 100 vaca 50 y 50 las engordamos la mandamos al matadero y se acabó bueno mira esto es el esto es el abono el abono que yo había quitado traje aquí cal en la camioneta lo tengo aquí la vamos a cargar todo porque no sé cuánto me va a esto me va a consumir vamos a cargar esto así vamos liberando un poco también esto lo que tiene que es muy muy rápido y ya dejaríamos el campo como debe ir vale esta esta siempre me cuesta porque no le encuentro yo no le encuentro yo el punto sabe siempre bueno como tira menos que la otra me va quedando y prefiero prefiero que cubra digamos a a perder a tener que volver a pasar porque me quedo una miguilla aquí de costado pero bueno ahí vamos ahí vamos gente yo creo que con esta cal me tiene que alcanzar si no bueno estamos aquí enfrente tampoco es que estamos lejos eso es lo bueno de tener los campos alrededor los campos alrededor de la granja por supuesto bueno ahí estamos va bastante bastante rápido yo creo que por ahí debería ir a ver vamos bien así este campito ya lo dejamos en condiciones y veremos lo que vamos a poner aquí porque fijaros que nosotros ya tenemos plantado gran parte de los cultivos digamos de la primera etapa vale y después están los otros que están más tarde y este es el campo de los cultivos de los cultivos de los cultivos de la primera etapa y aquí y aquí adelante hay dos campos que yo planté hierba pensando que iba a sacar mucho antes la hierba y hasta este momento claro vino el invierno y que se dio la hierba no creció y no pude sacar nada yo de ahí pero seguramente lo sacaré pero seguramente lo sacaré ahora sacaré un poco de hierba con eso haremos ensilaje y tal y bueno y nada plantaremos allí tenemos dos campos más para plantar no ve es lo que me pasa siempre con esto la verdad que tengo un cálculo del demonio con esta cosa ya por eso prefiero siempre encimarme y no tener que hacer todo esto imagina que te queda toda la franja ahí tío bueno ahora sí venga la verdad la cal no me preocupa si bueno si no llega a rendir nos vamos a mantener aquí en esta línea que están dibujadas en el piso de la herramienta que hemos pasado con anterioridad mientras vaya cubriendo bueno no hay problema gente un poquito más un poquito menos ya sabéis que hay gente que es muy muy pero muy meticulosa y tiene que poner hasta el último milímetro y lo mide y bueno la cal la hemos hecho nosotros así es que no es digamos que me la han regalado porque tuve que alquilar maquinaria y eso pero hay cal mogollón como para tirar para arriba y nada gente a ver ahora si aquí la emboco tío mira yo voy a bajar por esta marca de aquí a ver a ver qué pasa vale me voy a mantener en la marquita bueno gente he terminado bueno vamos a descargar esto a ver lo podría dejar por aquí no más a ver ahí está y vamos a cargar nuevamente el fertilizante bueno mira ya lo detectó vamos a cargar el fertilizante vamos a cargar el fertilizante así ya terminamos con este tema por lo menos dejamos el campo espectacular bueno ahí estamos vamos a comenzar este sí tiene mucho más ancho de trabajo vamos a darle a ver vamos a darle canita ahí está gente ahora sí que sí este ya sería el segundo la segunda pasada con abono o sea que nos quedaría 100% fertilizado y con la cal el arado o sea está listo 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 para para recibir la semilla vale que no me fijé ahora lo haré no me fijé qué tipo de semilla a ver no me falta mucho no me quiero no me quiero fijar porque en cuanto yo deje esto va a llegar al final y ahí entonces vamos a tener problemas ahí está bueno a ver a ver cómo era esto qué tipo de semilla tenemos ahora para plantar yo creo que nada mira en febrero en febrero tenemos el algodón que o algodón olvídalo por ahora y lo que tenemos plantado es trigo cebada vale trigo cebada y colza seguro que hay y lo que nos faltaría sería avena maíz girasol habas de soja yo me tiro entre la avena porque no dentro de mucho tendré tendré caballos si ya sé ya sé ya sé los caballos no rinden pero yo igual los voy a poner vale pero esto recién en marzo vale y tendremos bueno marzo o abril ojo que me da tiempo para levantar la cosecha de hierba de los otros campos y pasarle aunque sea un cultivador y y para recibir la nueva semilla y para recibir la nueva semilla habas de soja habas de soja y sorgo eso serían las plantaciones que tendríamos en estos campos bueno gente yo voy a terminar con esto y en cuanto termine nos volvemos a ver vale bueno gente he terminado ya quedado con el abono suficiente me voy a echar un vistacito por aquí fijaros abonado el 100% está bueno está bien tratado el campo así que solamente el mes entrante en marzo ya sabéis que tendremos que tendremos que decidir qué es lo que viene en este campo vale igualmente recordad que yo este este campo digamos este campo lo compre porque aquí quiero hacer una partición en esa parte que se ve desde ahí hasta allí para poner olivos este lado y aquí si sembrar lo que sea que haya que sembrar vale por tanto quiero hacer una división aquí gastarme un dinero y hacer una división aquí quiero que haya no sé suponte un espacio para que los olivos no se junten con la maquinaria digamos de la cosecha igualmente esto va para arriba y para abajo o sea en ese sentido va y viene así que no molestaría absolutamente en nada este en nada con esto acá bueno mira vamos a pillar este otro vamos a pillar este otro vamos a pillar este otro vamos a plegar nos vamos a ir a la granja porque yo aquí tengo luego vendré a por toda la maquinaria yo aquí tengo cositas para hacer como dije anteriormente deberíamos tener unas 100 ovejas 100 ovejas si no me falla la memoria deberíamos tener unas 100 ovejas si gallinas había 600 y pico bueno mira para 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 vamos a comprobarlo ahora mismo bueno gallina 601 bueno no pasa nada mañana habrá otra otra tanda más y esto ya 100 esto ya se empiezan a multiplicar bueno mira me están dejando aquí lana se empiezan a multiplicar lindo como 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 sería las vacas ya sabéis que hasta mañana no no hay novedades pero los cerdos seguro que si tienen novedades vale seguro que tienen novedades es más me voy a fijar antes de irme hasta allí porque hay que ir hasta lo de los cerdos voy a bajar este que lo vamos a reparar y lo vamos a lavar y vamos a enganchar y vamos a enganchar este otro de aquí vale también tengo también tengo madera tengo un recordáis el el trailer ese que habíamos comprado plano bueno más grande que este pequeñito bueno lo tengo cargado porque es el último día yo dije que me iba a vender más madera pero la verdad que me lo pagaban casi casi te diría yo el mismo precio así es que sería una tontería a ver mira me voy a arrumar un poco más dejé el torito todo aquí estuve trabajando y no guardé nada bueno esto es todo esto es lo que yo quiero vale no se carga no se cargará porque está en la estantería supongo 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 la verdad es que no lo sé a ver mira vamos a probar vamos a probar otra cosa la 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 a ver este está aquí bueno mira no no se carga por lo que sea no se carga bueno no pasa nada no pasa nada vamos a desenganchar luego lo lo llevaré yo o lo o lo cargaré a ver un momento mira tengo el autoload este a ver lo tengo ahí preparado eh pero vamos a ver hombre vamos a ver bueno lo tengo preparado aquí yo supongo que este este tiene que andar este es autoload a ver si es cierto supongo que lo debería cargar de ahí de la estantería no lo sé porque por ahí hay que bajarlo y de la estantería bueno no no lo no lo no lo pilla sabe bueno pero fíjate sí que lo ha pillado por lo menos los primeros eh bueno a ver este a ver este no hay uno más vamos a ver vamos a ver si ese hay lugar ahí abajo tío a ver lo vamos a cargar a la fuerza aunque no quiera sí claro es lo que pasa que va al máximo cargado bueno esto ya es una imprudencia de mi parte pero le vamos a poner aquí la mira mejor a ver vamos a entrar aquí y le vamos a poner la cinta ahí está esto no se cae y vamos a lo de los cerdos gente vamos a lo de los cerdos tiene que haber ah antes que nada a ver no me he fijado no me he fijado a ver si voy a lo loco porque se me está yendo el tiempo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 exactamente mira y le está faltando un poco tampoco es que falte de nada pero ya que estoy aquí gente y no tengo no tengo otra cosa más que hacer que atender a mis animales vamos a vamos a vamos a meterle ganita vamos hasta allí cuando estemos por llegar volvemos bueno gente aquí estamos llegando bueno mira esto entiendo que está completo y lo que no teníamos aquí teníamos aquí el silo ¿sí? que podemos descargar supongo que esto lo podré descargar sí señor ahí está y vamos dejando la comida de los cerdos que tiene lógica en donde están los cerdos ¿verdad? bueno a ver ahí estamos ahí estamos voy en busca de la madera gente voy en busca de la madera para venderla ahora y ya cerrar el día ¡uh! que finito que le hice a ese coche para cerrar el día fijaron que tenemos 45.000 euros y con la venta de la madera bueno no sé porque la madera se vende bien le recuerdo que es leña en realidad ¿vale? así que bueno nada a ver y si yo corto por aquí ¡uh! momento 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 mira me acordé de otra cosa tío me acordé de otra cosa aquí están todos nuestros nuestros girasoles que deben tener una cantidad aquí hay que poner luz tío porque aquí no se ve ni lo que se habla bueno mira mmmm tienen girasol 3.200 lo cual no está nada no está nada mal a ver a ver voy a encender la luz porque no veo un pimiento eh esto era aquí esto era aquí este nos dice que son girasoles girasoles que como podéis ver aquí mmmm girasol que están distribuyendo o me estás diciendo que no lo distribuye al cacharro este a ver si ese están distribuyendo y tiene 3.200 es porque no lo ha distribuido gente esto acá se supone que con el girasol nosotros hacemos el biodiesel y ahhh pero este no está habilitado verdad si este no está habilitado a ver a ver a ver a ver si me si me expreso mejor si estos están todos en distribuir no los está distribuyendo porque no tiene donde porque justamente yo dejé la fábrica apagada vale entonces mmmm sería bueno a ver este está de aquí como está como está el girasol distribuyendo también tiene 3.200 o sea que todos estos están en distribuyendo luego los tendría que revisar por si las moscas ahora la pregunta que 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 me me viene a la mente es si yo esto en cuanto yo lo habilite vale por ejemplo acá zoom flower le pongo activar y debería a ingres debería ingresar los girasoles de parte de 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 parte de esto de estos de estos este invernaderos no veo que esté entrando nada faltan materiales bueno me parece me parece que aquí la he cagado porque yo suponiendo que esto se distribuida los puse muy muy pegaditos si si no tendré que sacarlos aquí empujarlos para este lado a mano y llevarlos hasta hasta ahí lo que pasa que ya no me causa gracia porque es que la idea era que se distribuyera que se distribuyeran que se distribuyeran solo tío a ver entiende lo que te digo si yo tengo que andar llevándolo a mano todo bueno se me complica esto bueno agua tiene girasol mira 3200 distribuyendo esto ya veo que los puse yo en distribuir en su momento no recordaba pero bueno no pasa nada le daré una le daré un vistacillo a ver hoy le daré un vistacillo y buscaré la forma de igual obviamente no lo voy a abandonar porque no puse no monté todo esto se supone que aquí me hace el biodiesel que me sirve para mí para mis tractores y mi maquinaria y aquí me tiraría el producto sobrante que sería la comida para cerdo gente pero ya veis nanay naranja de la china me dice que está inactivo faltan materiales sí está claro que hasta aquí no llegan por lo que sea bueno no llegan también pasaba lo mismo creo en la otra fábrica con el tema de el maíz bueno más adelante no sería una mala idea tener un campo para girasol y otro para maíz y no depender de estas cosas que a veces bueno como ya estáis viendo fallan vale mira este yo supongo que lo iba iba a decir lo dejo un rato más pero vamos a ver si ya no lo recibió y lo están distribuyendo a menos que a ver gente me vais a perdonar pero voy a probar una cosa loca porque ya sabéis que este juego bueno a veces a veces tiene esas cositas esta estamos aquí este es el de girasol vale venimos aquí girasol están distribuyendo le vamos a cambiar el modo almacenando general vendiendo distribuyendo lo cambiamos una vez más a ver si así porque esto como estaba anterior si no los pondré todos en almacenar y luego los pondré en distribuir pero si si lo si lo pilló ya tendría que estar aquí cosa que no mira no 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 por mucha vuelta que le dé o bueno no pasa nada lo vamos a dejar por ahí la verdad es que se hizo de noche se hizo de noche ya este yo seguramente iré a buscar la madera y tal pero vamos a dejar este capítulo por aquí muchísimas muchísimas gracias por haberme acompañado suscribiros si no lo está dale like al vídeo que eso ayuda al canal y nos estaremos viendo en el próximo episodio de farming simulator aquí en mi granja desde cero muchísimas gracias gente nos vemos chau 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 chau